incluso grabada, de lo contrario, pues, dejo de grabar. Entonces, ya estamos grabando. Quisiera pedirles entonces autorización, ya sea por el micrófono o por el chat, para grabar esta reunión. Autorizo. 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 Muchas gracias, entonces. Hoy tenemos como invitada a nuestra experta, ella se llama Virginia, en un segundo, aquí me están centrando alguien a la sala, Virginia Berberian, ella es showrunner, escritora para televisión y productora, es especialista en ventas internacionales para Latinoamérica, vicepresidente de desarrollo y negocios de Very Be International, es ejecutiva de contenido creativo multigénero internacional, con experiencia en concepción, adquisición, desarrollo, ventas, alianzas estratégicas y coproducciones, que es producción física, directa y supervisión gerencial financiera, tanto de proyectos con guión como sin guión, y formatos y originales. Entonces, le damos la bienvenida a Virginia, también quiero darle paso a Juan Manuel Vuelvas, quien es además el creador de este proyecto, el proyecto PAC Colombia, él quiere dar un saludo, entonces le doy paso a Juan Manuel para que salude a los asistentes, a nuestra experta, y podamos entonces dar inicio a este taller. Muchísimas gracias, de verdad, gracias María Cecilia, es de verdad un placer para mí, recibirlos a todos hoy acá, digamos tantos productores en realidad interesados, en este proceso, un proceso que iniciamos hace unos meses, y que de verdad empieza a dar unos frutos importantes, tener aquí a más de 20 productores regionales hasta ahora, y seguramente se sumarán más, hemos tenido ya en estas charlas 80, más de 80 productores de todo el país, expertos, y yo creo que juntarse con gente como Virginia, muchas gracias además Virginia por acompañarnos, es una mujer con tanta experiencia, en realidad en hacer realidad proyectos a nivel internacional, y capaz de hacer esa cosa que es tan compleja, que es vender un proyecto, yo creo que es de verdad un honor tenerte acá Virginia, aprenderemos seguro muchísimo de tu experiencia, y bueno, este es un ciclo de 16, 16 talleres que vamos a tener, de 16 talleristas que nos van a dar sus charlas, pero además luego tendremos seguramente, para cada uno de los trabajos, unos, estos expertos dedicados a hacer mejor nuestros dosiers, estos dosiers que vamos a llevar además a una reunión, a final de año, o antes del final del año, y realmente a finales de noviembre, donde tendremos la oportunidad de hacer lo que, precisamente lo que nos va a hacer, nos va a hablar Virginia, que es un pitch, una presentación, a posibles compradores internacionales, sin más preámbulo, mil gracias por estar acá, por supuesto a ustedes, señores productores, al Ministerio de las TIC, por supuesto, por de verdad creer en esta iniciativa, que yo creo que mejorará y afianzará, todo el ecosistema digital del país, mil gracias. Juan Manuel, muchísimas gracias, queremos darle paso a Virginia, antes de darle paso a Virginia, hay una manita levantada, que es la de Yuldor Gutiérrez, ¿quieres contarnos algo Yuldor, o se te quedó levantada al autorizar la grabación? De acuerdo, sí, se quedó levantada la autorización, de todas maneras, buenos días, un placer estar con todos aquí, un abrazo para todos, y gracias Virginia. Buenos días a todos, buenos días a todos, un gusto realmente saludarlos desde Buenos Aires, estoy muy contenta de poder compartirles mis años de experiencia, sintetizado en varias presentaciones, e información que les voy a compartir hoy, y espero que les sea muy útil para lograr escalar vuestros sueños, y que lleguen a todos los livings, y casas, digamos, y proyectos, que estamos preparando. Bueno, vamos a arrancar, vamos a hablar de pitching, y cómo presentamos un proyecto. ¿Cuáles son las claves, o cuál es la guía para pitchar una idea? Y acá hay que tener muy en claro que no hay una sola manera, esto es una guía, una ayuda, y cada uno tiene que encontrar como su estilo propio, y hacerlo a su manera, customizarlo. Antes de correr, hay que caminar, ¿y qué quieren los players? Entonces tenés que frenar y pensar contenido que a la gente le guste, y que hablen sobre él, conocer nuestra historia, y encontrar nuestra voz en ella. Es fundamental que estemos totalmente amalgamados con la historia que vamos a contar. ¿Y a quién le estoy pitchando? Cada player busca un contenido diferente. Esto es ser estrategas, estudiar con nosotros en el mercado, preguntar, asesorarse, hacer la tarea, ¿qué significa? No es lo mismo ir a Disney que ir a Netflix, que están arrebotados de proyectos, y que tienen un checklist enorme, que ir a un coproductor. Entonces, tenemos que ir muy preparados con quién nos vamos a sentar, a pesar de que estamos armando una presentación física, pero tener esa tarea de estrategas previo a poder reunirnos. Vamos a arrancar como con lo más básico de cómo crear el deck y todos los documentos de pitch y del dossier. Vamos a conversar sobre cuál es la diferencia entre la Biblia y el dossier, qué cantidad de páginas, cuál es la duración, y que siempre, en lo que es pitching, porque hoy estamos en una era híbrida, ¿qué significa? Nosotros hace dos años teníamos la forma de pitchar, que era, ibas a un mercado, te reunías en un stand de alguna de estas compañías, y tenías media hora, 20 minutos para poder hacerlo. Hoy por hoy estamos en un contexto híbrido en donde nos van a recibir nuestro proyecto virtualmente. Entonces, el límite de atención es mucho más limitado, con lo cual, también ahí tenemos que hacer un ajuste para lograrlo. Es muy importante creer en nuestro proyecto, conocer su potencial y convencerte a ti mismo de que este es el proyecto que quieras llevar. Y esto lo tenés que tener clarísimo con tus coproductores, con tu director, con tu showrunner, tener todo esto súper ensayado mentalmente, porque del otro lado vas a tener un equipo de personas que están muy preparadas en poder encontrar las fallas o cuáles son los puntos en donde vos sos más débil con respecto a otros que también están pitchando algo parecido o similar, o del mismo género, ¿no? Si vamos directamente a poder recorrer todo este razonamiento previo para armarlo, ¿no? Hay que explorar lo siguiente, ¿quiénes son los personajes? ¿Qué quieren? ¿Por qué lo quieren? ¿Cómo lo consiguen? ¿Qué es capaz de hacer? ¿Qué los detiene? ¿Cuál es el conflicto central? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y qué se pone en riesgo? Todo esto, todas estas preguntas, ustedes las tienen que tener elaboradas mentalmente para que si en algún momento del pitch los ejecutivos que están interactuando con ustedes entendieron una parte y quieren pasar directamente, bueno, al conflicto central. Ustedes tienen armado todo en un orden, pero el que está del otro lado ya lo entendió. Bueno, lo tienen que tener totalmente elaborado ¿para qué? Para poder navegar esto con precisión y con profundidad y con soltura, obviamente, ¿no? Ponemos, siempre está el ejemplo de Breaking Bad porque es una de las obras más de televisión y la que todos nos guiamos. Si lo tomamos como ejemplo para que ustedes vean cómo lo bajamos esa historia porque casi todos lo conocen y si no lo conocen les invito a que la vean. ¿Quién es Walter White? El protagonista. Es un profesor de química de secundario venido a menos a quien le acaban de diagnosticar cáncer. ¿Qué quiere? Externamente plata. Interiormente quiere sentirse vivo. ¿Por qué quiere eso? Externamente para poder sostener a su familia después de su muerte porque su muerte es inminente interiormente y quiere salir de su lugar de lúcer, de perdedor. ¿Qué es capaz de hacer? Fabricar y distribuir la mejor MED en todo Nueva México. ¿Cuál es el conflicto central? Familias, drogas, ley. ¿Qué hay en riesgo? Bueno, el divorcio de su familia, su muerte y, por supuesto, ir a la cárcel. Todos estos son los conflictos centrales que generan la historia. Pero esto está desmenuzado de tal forma de que si ustedes a mí me preguntan ¿de qué se trata Breaking Bad? Yo no voy a arrancar. No, porque Walter White es un personaje. No, voy directo. Esta es una historia en donde está en juego la moral de mi familia, está en juego cómo interactúo con la ley y cómo sobrevivo, cómo me transformo, ¿no? Después podemos pasar a lo que es el pitch del ascensor, que muchas personas lo mencionan y todos dicen bueno, ¿qué es? Es tener como en el mouth, como en la boca de qué es la historia. Porque nosotros dentro de nuestra carrera de productor vamos a tener muchas reuniones en donde está todo preparado y otras que van a ser oportunidades. Entonces hay que tenerlo muy bien claro porque cuando surjan este tipo de interacciones que obviamente ahora con esto de la virtualidad se perdió, pero cuando uno estaba en los mercados muchas veces te pasaba de que de pronto vos tenías cinco reuniones pero estabas en una fiesta o estabas en un evento y de pronto estaba la persona que vos no habías podido lograr la reunión la tenías al lado tuyo. Entonces tenés un minuto para lograr la atención de esa persona para que después hacer el follow-up. Entonces bueno, ahí es explorar en total profundidad qué temas de la vida abordan la historia para que al productor que tiene que definir o al player le resuenen en su cabeza si la verdad que estoy buscando algo que tenga redención, lealtad, traición, venganza, esos son temas o no, la verdad que estos temas no van dentro de lo que nosotros estamos explorando. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Sobre qué tema central es mi historia? En el caso Breaking Bad es una historia sobre cómo la codicia y el poder pueden corromper el alma y también cómo pueden redimirse. vamos a pasar ahora a cómo es la guía para armar el dossier. En primer lugar, un resumen, ahora todo esto lo vamos a ver en profundidad, en segundo lugar, el mundo de la historia, el tono, la descripción de los personajes, los episodios potenciales, si esto tiene un crecimiento o si es una historia que queda ahí, y esto de los episodios también, hoy por hoy, hace dos años era fundamental tener tres temporadas, dos temporadas, hoy es todo mucho más vertiginoso y tenemos que tener en claro si nuestra historia empieza y termina en una temporada, en ocho capítulos, en doce, tenemos como que ensayarlo, por más que después que logremos el deal eso se transforme y crezca, ¿no? Y un resumen, obviamente, todas las temporadas en el caso de que esté el potencial dado. Vamos al punto uno, el resumen. Primero tenemos que empezar con una sinopsis corta. Esta es la primera bala que vamos a tirar en estas reuniones y en estas presentaciones. ¿Quién es el protagonista o el héroe y qué quiere? ¿Por qué lo quiere ahora y qué pasa si no lo consigue? ¿Cuál es el conflicto central? Esto que ustedes ven tres preguntas que resultan simples de acuerdo a cada proyecto tiene un nivel de complejidad pensarlo, armarlo y transmitirlo. Otro de los puntos muy importantes, el género. Y acá podemos jugar con el cruce de géneros que es algo que hoy por hoy es como lo que está muy muy en boga que nada es totalmente comedia o thriller o misterio todo tiene como una combinación y creo que es importante poder transmitir cuál es esa combinación exacta que nosotros estamos haciendo en nuestro proyecto y hasta cuando hacemos esta revisión hasta podemos descubrir géneros de nuestro proyecto que no teníamos relevado y chequear si como lo estamos desarrollando está de acuerdo con ese género. Y después muy importante es por qué esta serie el racional qué es lo que hace esta historia original diferente única por qué yo quiero tenerla por qué quiero que esa plataforma la tenga estoy abordando un tema de la actualidad estoy abordando algo histórico que nadie se metió es algo más personal que yo viví está basado en un libro que también está que es una de las formas más productivas de llevar un proyecto original cuál es el mundo en donde ocurre dónde ocurre cuándo ocurre es real o es fantasía cuál es la profesión tiene amigos dónde vive o sea mostrar todo ese mundo todo ese universo de quiénes son sus socios quiénes son sus enemigos dónde está pasando todo esto el tono de la historia acá es muy importante si ustedes van a ser el showrunner o si están en coequipos con otro con sus con sus respectivos productores poder tener en claro y conversar con ellos y con sus equipos bueno por dónde va esta historia cuál es la atmósfera que vamos a crear y en el caso de Breaking Bad ultraviolenta oscura acción intensa violencia de mafia drama oscura apocalíptica saturada bueno poder buscar toda esa paleta de colores también como para acompañar la presentación y que vos digas ah ok va por acá este es el mood de la historia por supuesto como la historia todavía no existe poder ayudarnos con fotos con imágenes que nos lleven a ese universo basarse en referencias de otras series y también poner algún tipo de referencia al manejo de cámaras en cuanto cómo sería la puesta no es lo mismo una serie multicámara una serie que tenga una estética tipo Modern Family con cámara en mano o sea poder hacer una referencia para que podamos ir orientándonos en qué tipo de proyecto estamos pensando el punto 4 cuál es la descripción de los personajes quiénes son de dónde vienen qué quieren qué los motiva qué desean o a qué le temen cuál es la visión de la vida qué los define qué lecciones o acciones van a tomar para conseguir lo que quieren o para evitar que no les pase lo que no quieren y además cuál es la relación entre esos personajes identificarlos son aliados son amantes son competidores mencionar cómo impacta cada uno sobre el protagonista y si es Coral Coral es que participan que no es que tiene uno o dos protagonistas sino que es un grupo de personas que estamos contando la historia de todos ellos y sus relaciones hacer un mapa y priorizar cuáles son los el grupo principal que está operando y cuál es el resto ¿no? Dentro de los personajes es muy importante cuáles son las cualidades y características que nos ayudan a describirlo para guiarnos esto en todos en el plano moral físico y de personalidad físico y emocional y la personalidad o sea este tipo moralmente está dispuesto a cruzar tal o cual frontera es una persona honesta es codiciosa es ambiciosa hace todo a todo precio a nivel físico y emocional es una persona que tiene belleza física o es una persona fea pero a la vez es muy atractiva todo eso que ustedes como creadores de proyectos están sintiendo les está vibrando en sus personajes poder tenerlo muy identificado cuál es la personalidad esta persona es extrovertida este personaje es introvertido de cada uno poder hacer todo este mapeo antes de armarlo y después obviamente para poder ir a lo principal bueno los episodios potenciales que es lo que les mencioné antes tener en claro si el proyecto que están armando tiene o no potencial para otras temporadas y si las tiene cuál es el resumen de esas temporadas junto con la descripción de los personajes que esto es lo que lo diferencia el doser de la Biblia acá solo lo que queremos son los puntos principales dónde empieza el personaje y qué pierdan y qué ganan y ahora les voy a mostrar un mapa de la trama de lo que es Breaking Bad esto igual después se los voy a compartir para que lo puedan ver cómo arranca en un lugar pasa por todas sus necesidades actúa pelea esto es el camino del héroe ¿no? que todos conocemos pero aplicado a lo que es el crecimiento de un personaje en todo su periplo cómo encuentra eso que está buscando sufre vuelve a su lugar de origen su mundo cambió y volvemos a la persona esto es un viaje de transformación en cada personaje vamos a tener diferentes formas de vivir todo este camino pero básicamente lo que los espectadores quieren es ver esto es ver todo este struggling toda esta lucha en resumen en lo que es la carpeta en lo que es el dossier carátula título ficha técnica sinopsis el racional el reason why cuál es el universo los personajes resumen de la temporada y los capítulos fundamental también la bio y equipos o sea el CV de ustedes contando qué hicieron en qué proyectos estuvieron involucrados con total honestidad a mí me ha pasado a inicios de mi carrera de estar pichando proyectos con grandes productoras americanas y lo que más valoran es la honestidad es el no sobrevenderte ¿no? el decir mira la verdad tengo esta experiencia hasta acá y desarrollé este proyecto creo que eso vale más que en las bios ensalzadas en donde pueden chequear perfectamente en qué uno participó y no y cuál es el equipo que te acompaña porque muchas veces quizás ves un proyecto con un productor que no es tan conocido pero tuvo la inteligencia y la estrategia de sumar a su equipo a personas muy talentosas eso también es un gran mérito y también agregar el costo y el presupuesto que esto es otro tema aparte que ustedes lo van a ver también con otros especialistas pero es importante hoy por hoy dimensionar financieramente y económicamente de qué estamos hablando ¿no? Ok ahora les quería compartir ¿me escuchan? correcto te estamos escuchando Virginia muchas gracias les quiero les quería compartir algunos algunas biblias de de proyectos que ustedes quizás conocen muchísimo como Fargo Lost Stranger Things para que vean que grandes productoras no es que hacen mega presentaciones sino que lo que tienen en claro esto después también se lo se lo hola Virginia tiene algunos problemas técnicos entonces vamos a darle unos minutos para que pueda volverse a conectar Virginia nos estás escuchando bueno Virginia fue un momento ya estás de nuevo ok list bueno lo que tienen en pantalla esto se los voy a compartir después por medio del equipo es el Pitching Bible de Stranger Things exitosa serie de Netflix obviamente ahora fue superada por el juego del calamar y todo lo demás pero en su momento fue un exitazo como como hicieron la presentación tenía otro título cuentan de qué género es dónde está situada de qué va la historia está todo en inglés por eso se los voy a compartir para que lo puedan leer tranquilos pero lo que les quiero mostrar es la simpleza miren miren lo que es la marca esta como si fuera algo porque la historia tiene un un touch vintage y entonces hasta hasta en el tipo de papel que pusieron se ve como esto cuando armaron este proyecto cuando armaron esta presentación no había nada absolutamente nada este es el primer con este Pitching fueron a Netflix obviamente un mega equipo ¿no? pero se llamaba The Mountain Project Conspiracy en inicio entonces bueno acá decían todo el reason why por qué algunas imágenes de que después esto se transforma en otra cosa cuando ven la serie ¿cuál es la historia? fíjense que parece un como esas revistas antiguas que nosotros guardamos y está el doblez y está hecho totalmente a propósito ¿cuál es la estructura? un poco más del clima ¿quién sería el director? el tono y el estilo el estilo visual va a ser energético creativo y cinematográfico bien intenso con mucha carga dark y constantemente movimiento esto es lo que les decía de que no está diciendo voy a poner la cámara así, así o así no, está generando a través de esta descripción ¿cuál es el clima? y ustedes cuando ven ahora Stranger Things sí, es todavía fiel a este primer approach que hicieron a los productores acá seguimos con referencias de cómo se imaginan Faltergeist toques de horror porque también lo tiene el tema de los géneros que ayudan muchísimo a la descripción los personajes que son los niños los protagonistas de Stranger Things quiénes son qué hacen cómo viven un toque estético de cómo se los imaginan y después cuando ven la serie son la verdad que bastante parecidos a esto y a esta película Stand By Me y un poco contando toda la historia más de telequinesis y todo lo que hace Winona Ryder con su con su personaje ¿no? los los adolescentes también con un estilo muy university los adultos de la película Tiburón de Steven Spielberg o sea cómo se basan en otras en otras historias para contarlo y cuál es acá bueno acá estuvieron jugados y la verdad que creían muchísimo en el proyecto cuál es el potencial de franquicias ¿no? y con esto cierran son 23 páginas ¿no? con una estética como de libro como de como de algo vintage completamente como una revista vieja y usaba perfecto cuando ustedes cuando ustedes ven la serie es totalmente fiel a esto y no es que es una mega presentación y que vos digas wow no simplemente la persona que está tomando la decisión de adquirir este proyecto de iniciarlo en development se da cuenta que del otro lado hay un equipo que tiene en claro el mood el foco la historia y no está como con mil cosas y mil estímulos no es esto entonces eso también colabora colabora en la decisión porque nosotros cuando hacemos un pitching tenemos que lograr ayudar al que toma la decisión orientarlo ¿no? a que esté super ahora les voy a mostrar el de los cuando vean el de los es genial porque obviamente que fue hace unos cuantos años pero era todo texto ni siquiera eran imágenes pero bueno son como ejemplos concretos acá está ¿lo pueden ver? ¿Vale, no? Sí, sí y este tiene como es un poco más antiguo pero igual está bueno ver la precisión en cuanto a cómo cuentan la historia entonces hacen una pequeña introducción porque es una historia bastante compleja y hacen toda la descripción en detalle de esta complejidad pero ¿por qué? porque ellos lo tienen súper claro ¿qué es lo que están vendiendo? Preguntas y respuestas se las jugaron y fueron directamente a bueno ¿por qué? ¿por qué todo esto? ¿es un show sobre medicina? ¿es un show sobre policías? ¿es un show sobre abogados? ¿es un drama de personajes? o sea ellos mismos están tirando anzuelos para que el que decide ok resuenen esto resuenen esto igual este es un proyecto súper jugado ¿no? es un Jerry Joe o sea volvemos de nuevo al tema del género ayuda muchísimo a los decision makers y este es texto 20 este es el resumen de lo que ellos pichearon para lograr el proyecto entonces cuando ustedes empiezan a ver en un show tan complejo how do you serve 13 series regular every week o sea cómo vamos cada semana avanzando con historia bueno explican absolutamente todo en esta época no se usaba tanto lo estético sino más lo 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 escrito por eso digo que hay como un cambio ¿no? porque si ustedes están en persona dando una presentación no es lo mismo que enviarla tienen otro tienen otro margen vos cuando estás en persona podés interactuar y el otro puede interpretarte y ver tu energía tu capacidad tu solvencia en cambio cuando tenés que te piden bueno envíala creo que ahí es como otro es como otro juego después les quiero compartir bueno la de Fargo la serie ¿no? también estamos hablando igual de productores que tienen que tienen su su espacio y ya son muy conocidos pero esto es 2013 terrible serie que creo que es el día de hoy que todo el mundo la ve entonces como que arranca con con la definición obviamente estaba también basado en la película ¿no? pero cuando vos empezás a leer con la precisión que está descrita toda la historia bueno hay un trabajo anterior muy muy minucioso de hacer hacer de todas estas preguntas ir y volver ir y volver hasta encontrar todos estos textos ¿no? esto yo después se los envío para que lo vean tranquilos les quería compartir también otra presentación pero de un proyecto de animación no sé si dentro del grupo hay esto ficción o o también hay otro tipo de proyectos como para que vean lo que es visualmente el cambio de lo que es una historia de ficción en el tiempo y una historia de animación hoy acá vamos bueno esto es una esto es una llave más siesta cuando presentaron esta presentación ya estaban ya estaba el piloto hecho ya estaba los personajes definidos ya estaba todo animado entonces acá sí vos vas a a un extenso recorrido visual ¿por qué? porque ya lo tenés entonces es otro tipo de proyecto digo es como un extremo y el otro ¿no? de lo que es todo un texto que obviamente ya no se usa pero sí es muy rescatable toda la precisión que tiene casi quirúrgica para atacar el cerebro del comprador es impresionante pero acá lo que queremos vender es un universo entonces contamos bueno ¿cómo es el personaje? ¿qué tiene? ¿cuál es la fórmula? ¿cuáles son sus estados de ánimo? ¿contra qué otros protagonistas interactúa? ¿cuáles son sus deseos? el universo después después les quiero compartir ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿hola? hola te estamos escuchando Virginia sí les voy a no sé si tienen alguna pregunta de lo que venimos viendo hasta ahora quienes quieran hacer alguna pregunta pueden hacerlo en este momento pueden levantar la mano y vamos dando la palabra en el orden en que vayan levantando la mano si tienen alguna pregunta para hacerle a Virginia Virginia si quieres puedes continuar y en el momento en que alguien levante la mano yo pues me tomaré el atrevimiento de interrumpirte para que podamos hacer la pregunta sí, sí bueno ahora lo que les voy a compartir es un texto en donde están algunas interacciones y errores que uno debe evitar cometer o tener en cuenta cuando hace el piche lo voy a abrir acá vamos después todo esto igual lo vamos a tener así que una ventana perdón ¿eh? ¿dónde está? sí perfecto lo ven ya está cargando listo ahora sí ya lo vemos lo quiero agrandar un poco más así los mayores errores en un piche esto es un documento que armamos con un equipo de una de las compañías en las cuales trabajo de CU Films no leer casi todas las plataformas OTT corporativos globales de medios network casas productoras y demás tienen sus páginas así como sus convocatorias es decir nosotros como productores debemos tomamos el trabajo de leer todo lo que la empresa a la cual vamos a picharle publica ¿por qué? porque te puede pasar de que vos no te tomaste el trabajo de hacerlo te sentás y te dicen no nosotros comedias no aceptamos más o sea ya lo publicamos en la web bueno parece un error pero les pasa y vos no tenés otro proyecto que no sea una comedia bueno ¿qué buscan? ¿qué requisitos? ¿están buscando un tipo de productora en particular? ¿están buscando hasta un presupuesto? ¿están buscando que se ha escrito por determinadas nacionalidades o no? ¿cómo se debe hacer llegar el proyecto? ¿en qué formato? si tenemos que firmar un no disclosure agreement o no cada empresa tiene su sus normas segundo no estudiar a la persona y a la empresa lo mismo parece básico pero fundamental hay que hacer una mini investigación para saber quiénes si ellos son los correctos para nuestro proyecto y no y si no son los correctos no gastemos energía ni ese contacto en presentarles y sabemos que esa compañía está buscando en este momento no scripted y nosotros lo que tenemos es un scripted o está buscando documentales y no tenemos dejémoslo en otro momento vamos a volver a cruzarnos y vamos a poder presentar algo que se acorde con el perfil de la empresa y con lo que dicen que están buscando porque esto también va cambiando las empresas cambian si hay un cambio de cabezas de directivos por parte del equipo de desarrollo programación producción bueno volver a investigar el profile de esos personajes ajuste su proyecto teniendo en mente el perfil a quien se le manda aunque esto implique tener varias presentaciones de un mismo proyecto son ajustes mínimos pero es una tarea que nos va a permitir conectar mejor con nuestro interlocutor el proyecto no es para nosotros es para ellos y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que la otra parte ok sienta ese custom made sienta ese ok lo hizo exactamente para que nosotros lo entendamos mejor antes de llenar y firmar el submission form o el NDA tenés que revisar el documento legal y consultar con tu abogado o con tu productor amigo o con alguien que sepa ¿por qué? porque hay muchos proyectos en donde de antemano vos estás renunciando a tus derechos patrimoniales que esto también lo van a ver ustedes en cuáles son los derechos de cada uno de los proyectos pero lo tienen que tener en claro porque conozco productores que han hecho deals y han cedido todo el proyecto y vos decís pero cómo no lo que pasa es que nos metimos y ya arrancamos y lo queremos hacer bueno pero perfecto tómense el trabajo de leerlo es profesional hacerlo y plantear mira la verdad no me cierra este esquema o con mis coproductores no trabajamos de este modo para evitar en el futuro arrepentirse fundamental fundamental que el proyecto esté registrado en el país de origen y si pueden también en la Writers Guild of America West o en la de New York ¿por qué? porque finalmente después todos los proyectos que hacemos van a ir a caer a una gran corporation que tiene su sede en Estados Unidos y que se rige por esas por esas leyes en muchos casos te lo piden ya como exigencia hoy por hoy pero en otros no el registro cuesta 20 dólares se puede hacer vía mail yo ahí les voy a dejar el link tiene una duración de 5 años y se hace por internet vos después eso te guardás te mandan como si fuera un diploma lo guardás lo tenés y lo vas renovando y esto te permite estar protegido en 55 países este proceso ha evitado muchos copycats y muchos mucha protección especialmente para nosotros los latinoamericanos que quizás no estamos tan acostumbrados a a proteger nuestra creación ¿no? otro de los errores que hay que evitar enviar toda la historia toda la biblia no solo hay que esto es hacer un feed especialmente ahora en esta época híbrida ir enviando a medida que el otro es responsive es colaborativo está interesado entonces nosotros enviamos la primera parte del proyecto ok me interesa sí envíame porque vos envías todo y ese te dice que no y vos ya le expusiste tu proyecto a alguien que es la competencia del que después se lo vas a realmente vender o cerrar entonces esto es como un oleaje tenés que ir enviándole a medida que el otro también te va demostrando su interés lo idóneo es mandar lo que algunos llamamos un pitching bible que incluye la ficha técnica que nadie la manda siendo que es un elemento de ventas fundamental el género si es una película si es una serie una miniserie una bioserie duración el nombre del escritor de los productores el director el tagline y el lockline y después un brief y hasta ahí entonces vos envías esa primera parte te contesta mira me interesa ¿por qué no me envías lo que tenés? ¿por qué no charlamos? bueno ok y ahí seguimos si no se larga descripción porque si nosotros enviamos lo que es la ficha técnica y nos dicen no la verdad que comedias no sabemos o misterio no nos interesa ya develaste tú un proyecto a compañías que están todas compitiendo entonces en esto hay que ser un poco jugados en cómo es el approach y yo creo que acá está la clave y creo que si uno tiene ese comportamiento los players también lo respetan porque saben que solamente vas a poder hacer las disclosures si ellos también te dan ¿no? que se entiende que se entiende el concepto de la historia y la propuesta constantemente se comete el error de escribir una presentación creyendo de que la va a recibir sabe quiénes son ustedes y de qué va la historia compartan con sus amigos con sus colegas un pitching en privado mirá te hago todo el pitching ¿entendiste? quedó claro personas que no tengan nada que ver con el ámbito de entertainment y les van a devolver y sí la verdad me quedó clarísimo lo entendí no, la verdad no se entiende nada entendí lo de un personaje pero el resto no dejen a su lado su ego y corrijan las veces que sean necesarios antes de exponerse porque si se exponen ahí esto es el primer shot es fundamental y otro error la falta de misterio de provocar curiosidad e intriga esto se da mucho en los guiones de cine que se los dan a sus co-equipers a las personas a las que son los readers y tienen como orden si la página 10 no se enganchó lo dejas no perdemos el tiempo bueno esto es lo mismo con series ¿no? o sea si ya de entrada no te engancha bueno next otro error falta de continuidad arrancás con un género y a medida que va avanzando es otro género y hay personajes que no están explicados al inicio perdón bueno todo tiene que tener una coherencia y una continuidad contundente para que sepan es este universo va por acá obviamente va a crecer la historia pero no hay inconsistencias textos repetitivos eso también chequenlo porque muchas veces no te das cuenta y estás en el logline en el otro repitiendo las mismas palabras y la persona que está del otro lado dice ¿sabes qué? desconecté completamente ellos quieren algo que los encienda que les vibre entonces ustedes que son productores creadores escritores directores tienen que usar todos su talento para lograr esta atención intelectual otro error no cuenta la historia en el perfil de personajes para eso ustedes tienen una sinopsis corta y una larga y en su momento una capitular si lo más jugoso impactante valioso lo que los diferencia es un proyecto de cualquier otro está en la descripción del personaje resulta que su logline brief o sinopsis carece de esos elementos o sea todo esto tiene que estar en el logline no puede estar filtrado entre los personajes esto obviamente el punto 2 es algo básico ortografía typos redacción tómense el trabajo de chequear que no haya errores porque siempre el que los lee los va a encontrar nuevamente leer todo antes de mandarlo si van a enviar un si lo que envían es un video se les recomiendo entonces vamos mandar al menos un page para hacer la explicación que acompaña y una sinopsis de no más de 300 palabras el video no debería pasar los 3 minutos ese mood real y tiene que tener como el tono de un trailer no tiene que ser eterno sino que tiene que engancharte con ese ritmo más publicitario lograr que las premisas también te enganchen como se espera en un comercial y una oferta el dejar ver sustentar que este contenido vale la pena esto del vale la pena creo que si lo tenemos que traducir es cuál es la pasión que vos le estás poniendo para que el otro se enamore de tu proyecto volviendo al tema de la claridad insisto lo más simple posible y contundente siempre enviar algo menor a las 15 páginas con todos los gráficos porque si traducimos esto que les digo de los 15 minutos de reunión bueno esto se traduce en los envíos cuando vos envías una presentación de 50 páginas el otro mire y dice pará ¿y esto qué es? ¿no? poder sintetizarlo y después tener obviamente tener la presentación larga porque todos los proyectos llevan profundidad y llevan los episodios y llevan toda la descripción de todo pero tener esa síntesis al inicio que es como un primer tiro que les vuele la cabeza acá volvemos aunque usted solo sea un escritor tome en cuenta que el COVID lo ha cambiado todo es decir pocos personajes pocas locaciones pocos riesgos bueno cuando escribimos esto estábamos en pleno COVID ahora por suerte estamos todos volviendo a una mayor normalidad pero hay cierta cierto recorte de presupuesto y cierto como prevención de no hacer megas producciones hasta que todo esto esté más claro entonces si queremos lograr que nuestros proyectos prosperen en el próximo año y medio facilitarlos porque están todas las productoras sufriendo el mismo problema ¿no? siempre al final poner el nombre del autor y de las personas de contacto muy muy importante si su pitching va a ser en una entrevista cara a cara lo más importante que no es su historia ni su proyecto sino cómo vos conectás con la persona que está del otro lado porque muchas veces son entrevistas one to one y cómo lográs tener ese report ¿no? bueno nuevamente hacer la investigación del look and feel de la compañía viste si son hiper formales si son más informales si si podés tutearlos si no averiguar entre colegas entre amigos que ya hayan hecho o no bueno ¿cómo te fue que te dijeron tienen esta cosa hay empresas que son hiper formales y que tenés que ir muy to the point la humildad he visto muchos pitching en donde hay personas que no tienen una mega carrera y arrancan como si la tuvieran y otros que tienen una mega carrera y tienen un nivel de humildad y de y de buena energía de ubicarse que el otro también lo percibe entonces eso también es importante cuál es la actitud de cómo de cómo conectamos finalmente después bueno esto de practicar tu pitch mil veces en modo salta al espejo como para no trabarte con esas esas keywords esas palabras claves que te van a ir preguntando tenerlas súper como entrenadas siempre tener un solo lockline no tener más de uno porque eso también te marea y ya tenerlo súper cocinado como para por donde te pregunten vas a volver a lo mismo mientras haces el pitch ten en cuenta que si el otro está interesado si la productora está interesada o el player va a querer cambiarlo va a querer involucrarse va a querer interactuar y quizás hay cosas que te va a plantear en ese momento que las va a querer cambiar bueno sé lo suficientemente permeable para participar de ese futuro ambiente de colaboración y flexibilidad ¿por qué? porque vos ustedes presentan el proyecto pero del otro lado también van a meter su condimento y en cuanto te quieren cambiar y quieren participar quiere decir que están entrando con lo cual es muy positivo he visto muchos proyectos que no han prosperado por la falta de como de flexibilidad de los creadores que vos decís bueno pero a esto les falta algo y el player te lo está dando te está diciendo y vos no querés escucharlo o aceptarlo entonces de algún modo es fundamental poder tener ese mindset de estar abiertos de estar como responsive de estar conectados y decir lo que me está diciendo me está devolviendo la pelota y poder hacerle el pase ok lo tomé lo acepto y puedo retransformarlo y te estoy escuchando a vos que sos el dueño del espacio o el futuro productor o el inversor y puedo escucharte y ver de que lo que vos me estás diciendo tiene posibilidades de éxito en cuanto a poder realizarse cuando vos entraste en el pitch y el otro entra a a querer participar y a querer cambiar no hay que tomarlo como una amenaza hay que tomarlo como bueno a ver qué me está devolviendo qué me está diciendo que lo haga menos bark qué es lo que no le cierra entonces no ser súper directos en no pero por qué lo cambias no sino poder tomarlo y poder como es como navegar una ola ¿no? entonces eso lo van a ir adquiriendo cuantos más pitchagan pero esta es una habilidad que es fundamental y si la practican mejor bueno el tema es estar preparados para cualquier tipo de preguntas y cuestionamientos que tengan sobre proyectos hay algunos proyectos que tienen historias muy jugadas que son temas muy personales entonces de pronto te hacen preguntas que te descolocan que la verdad vos no las tenías en cuenta pero poder tenerlo tan incorporado que lo que te pregunten lo puedas lo puedas compartir ¿no? bueno después también no pitchen algo que no tengan esto es básico pero muchas veces pasa sí porque tal actor me dijo que sí ponés la foto del actor después resulta que ese actor no está y ese actor ese actor es íntimo amigo o es conocido de la persona y vos quedás como no sean totalmente honestos con lo que tienen con lo que quieren con con lo que pueden acceder con el potencial con quienes pueden subir a borde con quienes todavía no han tenido el approach pero pero quieren me parece que eso es importante siempre cuando tengan la entrevista tengan esto de por qué esta historia qué es lo que los hizo ver cómo arrancó no es que lo van a contar sino de que cuál es el background personal de su historia cómo conecta con esto porque cuando lo que ustedes quieren producir hay algo que resuene internamente en sus vidas todo tiene como más potencia entonces es fundamental que ustedes puedan tener eso incorporado en su pitch para cuando surja la oportunidad poder compartir la parte personal y decir mira la verdad si yo estoy haciendo este documental porque me pasó que viví una historia similar o no lo voy a decir pero soy la protagonista de esto no tengan miedo cuando se abre esta puerta de ser bien carnales y compartir al máximo qué es lo que les vibra emocionalmente y el por qué esto es fundamental el pitching es una relación una venta y puede salir un no en el momento que lo estén haciendo pero si ustedes logran iniciar relaciones con cada uno de los de los players o de las personas que están metidas en todo el ecosistema de desarrollo les puedo asegurar que van a tener posibilidades de éxito ¿por qué? porque esta industria es una industria de relaciones las personas compran a otras personas ¿por qué? porque confían en tu pasión confían en tu profesionalismo confían en que vos vas a llevarles tu proyecto u otro proyecto que ven que tenés la capacidad a buen puerto entonces cuando te dicen un no no es cerrar la puerta al contrario es agradecer el que te dice un no es porque también está interesado en decir mira por ahora esto es un no bueno ok actuar con profesionalismo guardarse el ego y tomarlo para la próxima el tema del timing también poder ser preguntar antes cuánto tiempo hay 15 minutos 10 minutos 20 minutos media hora yo he visto pichings en donde todos arrancaban se saludaban con esto de la pandemia cuando tenían que hablar del proyecto los ejecutivos decían bueno terminó mandaba el proyecto y te perdiste quizás de ir a lo principal creo que es especialmente los latinos con los americanos y los europeos no pasa mucho del small talk de esta cosa de chicos qué tal cómo están cómo está tu vida si es que los conoces o si no querer poder poder generar un poco de empatía pero eso tiene que ser como un warming up y después directo al hueso entonces si después que terminaron con todo quieren seguir conversando y conectando con la persona a través del proyecto es fantástico pero siempre cuando armén el pitch tengan en cuenta cuánto es el tiempo que tienen previsto cuánto tiempo te van a dar o sea porque hay algunos que te dan hoy por hoy 20 minutos máximo especialmente vía web están todos hay mucha saturación también ¿no? el tema web bueno a mí por lo menos me pasa de que extraño mucho el tema estar en mercados ¿no? bueno esto es cuando salís de la reunión no hagas cara saliendo de la oficina o sala de juntas afuera siempre hay alguien de la empresa que puede delatarlo y todo su trabajo de relación va esto es lo mismo con las cámaras muchas veces estamos en cámara no nos damos cuenta y quizás dejamos traslucir una cara de fastidio de agobie entonces ser poder hacer una performance con respecto a nuestro proyecto y conectar y bueno después que se apague la luz verde reconectar con nuestro mood si es que estamos malhumorados porque somos todos humanos pero en el momento que estamos es on se prendió estamos con todo en esto y algo fundamental del tema del pitching es un proceso esto es step by step entonces un pitching es un proceso no mandar un proyecto ni presentarlo de usted y de su agente depende de él el interés correcto de su proyecto hagan follow up no importa que te contesten no, mira todavía no lo pude ver bueno, ok cuánto es mira, lo voy a poder ver en un mes bueno, ok en ese mes no torturen a la persona esperen 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 tomen su trabajo pregunten mira, ya pasó el mes espero que esté todo bien vi que lanzaron tal proyecto o tal otro entiendo que estuvieron a mil con producciones que sientan que sientan son profesionales y que están dispuestos a seguir el flow de trabajo de la persona que le estás pitcheando ¿no? y otra cosa que es muy importante las ideas sobran y versiones de cada uno también entonces vayamos siempre con la humildad de saber que nuestras ideas quizás no son tan originales pero lo que vale es cómo cómo estamos planteando esa misma idea que ya se vio mil veces qué es lo que la diferencia qué es lo que vos creés que la diferencia pero a mí me ha pasado estando evaluando en evaluación de proyectos en temporadas que me llegaban proyectos muy similares y yo cuando no estaba del otro lado no lo creía que podían ver proyectos casi idénticos y decía pero estas dos personas son de países diferentes cómo puedo hacer que estén llegando a este laboratorio proyectos tan similares y sí muchas veces el vibe o lo que está pasando o los temas que interesan o que encienden son similares y y pasa entonces no se tienen que sentir heridos si de algún modo ustedes ven que que de pronto hay un proyecto que es igual a ustedes que piensan que muchas veces también hay copias ¿no? bueno pero eso es para eso es para otra reunión pero puede ocurrir ¿no? entonces bueno eso es más o menos lo que quería compartirles y ahora si tienen preguntas Virginia muchísimas gracias entonces este es el momento en el que vamos a abrir el espacio para preguntas que tengan si les parece pueden levantar la manita ahí en la aplicación en la plataforma para ir dándoles la palabra en caso pues de que tengan alguna inquietud alguna pregunta o alguna opinión también ¿cierto? si tienen alguna opinión al respecto entonces tenemos a Víctor Gómez que levantó la mano Víctor adelante si quieres puedes activar tu micrófono hola Virginia ¿cómo estás? ¿cómo estás? tantos años mira nos encontramos nuevamente sí, sí, sí ¿cómo vas? rico verte y saludarte nuevamente Víctor ¿alguna pregunta? bueno ahora que justamente he estado hablando tanto del tema del COVID ¿qué está pasando ahora? ¿cómo se está haciendo este proceso de venta de mercado todos los mercados están están paralizados realmente ¿dónde está el terreno de juego ahora? has hablado un poco de esto pero me gustaría que lo abondaras perfecto excelente pregunta porque es es una pregunta que te da cómo es la realidad del contexto de hoy mira los mercados no se han paralizado todos los mercados en época COVID se hicieron virtualmente todos hemos participado así sentados en esta computadora en reuniones absolutamente todos MIPCOM NATPI LA Screenings Budapest bueno absolutamente todos MIPCOM se hicieron pero ¿qué pasó? los players y tanto los compradores como los vendedores se han agobiado porque digamos esto de una industria de relaciones nosotros nos conocemos hace 15 años 10 años nos hemos conocido en un mercado a través de otros colegas mira donde nos venimos a reencontrar y realmente el contacto face to face es fundamental yo lo que te digo es ahora actualmente se ha pasado a un estado híbrido por presión de los grandes players y no de los de los vendedores no de los compradores se está pasando a una parte física porque los vendedores especialmente los de latas y los de grandes volúmenes no nosotros que somos como más específicos y más quirúrgicos están diciendo mira yo necesito que me abras al mercado estar en persona poder invitar a cenar a mi cliente poder charlar poder conversar creo que hoy está la versión híbrida y por eso nosotros tenemos en las presentaciones que tener ambas versiones ¿por qué? porque hay una parte de las grandes compañías que no quieren que sus ejecutivos viajen porque se han dado cuenta que hay un ahorro enorme de recursos entonces prefieren tenerlos o muchos especialmente los de desarrollo sentados en escritorio recibiendo proyectos yo creo que en el próximo medio año esto se va a normalizar porque nuestra industria somos sacrificados pero tampoco tanto y la verdad es que la cara del santo hace milagros en este caso la santa ¿qué quiero decir con esto? que en persona podés lograr mayor interacción y que el productor o el ejecutivo de Netflix pueda vos medirte de otro modo que viéndote a vos en una pantalla hay que sostener medio año más hasta que todo se normalice con el tema de las vacunas y todo pero las ferias no han parado siguen todas con esta modalidad que dio un resultado menor pero bueno también las producciones estaban todas paradas creo que es un momento muy muy importante para ¿viste? hacer la tarea como el background de todos los proyectos que uno quiere lograr bueno revisarlos juntarse prepararse porque se viene una aluvión de presentaciones face to face muy muy con mucha ansiedad con mucha de pronto yo vi ahora en Mipcom es el primer año en 13 años que yo no asisto a Mipcom por ejemplo y estaba vacío para el que conoce Mipcom de memoria vos decís está vacío bueno sí fueron los grandes players fueron las grandes productoras los productores independientes como nosotros no porque tampoco tiene sentido ir cuando está todo un warming up la verdad que es una inversión muy grande financieramente y a nivel tiempo a nivel preparación y también con el tema COVID a nivel entrada salida de países es agobiante a mí me ha tocado viajar en medio del COVID a producciones y demás y bueno tiene un costo alto y tiene un tiempo también y una dedicación de energía y de cuerpo creo que es un momento para tener las dos los dos formatos super alineados ¿no? el formato face to face y el formato híbrido vía web porque va a seguir un tiempo va a seguir un tiempo y nosotros estamos en un mercado en donde el que se adapta al cambio gana especialmente los que somos independientes tenemos que ser los primeros en poder adaptarnos a esta nueva realidad y utilizar las herramientas visuales para conquistar el cerebro de un decision maker de una persona que toma una decisión es un desafío realmente pero creo que todos los que están acá tienen esa capacidad creativa y de instrumentos como para lograrlo ¿no? pero si siguen siguen todos y también les puedo armar un pequeño cuadro de cuáles son los próximos eventos que están en el 2022 en agenda y cuáles son casi todos van a tener esta versión híbrido y en persona ¿no? como para que tener una guía de cuál es el next step obviamente que hoy por hoy también lo que hacen las ferias y los mercados para los ejecutivos como reciben una aluvión de proyectos un poco los ordena ¿no? te doy un ejemplo Ventana Sur es un evento que se hace en Argentina que no está mapeado como un super evento sin embargo todos los productores europeos venían no vienen venían porque porque era en diciembre porque era en Buenos Aires porque ya no hay nada en la agenda entonces vos de pronto tenías en un evento que no estaba super mapeado como un mega evento a todos los players de las plataformas a todos los productores de Europa a tu disposición en Puerto Madero en Buenos Aires entonces eso también es una parte de investigación que debemos para saber dónde están o dónde existen a lo mejor vas a un festival de cine o a un festival de series que no está super mapeado como top me pasó a mí después de MIPCON estar en MIA que es el mercado de Italia en Roma en octubre y estaban todos los de MIPCON pero a la mano ¿entendés? entonces no es un mercado internacional audiovisual no es un supermercado que esté en el top ten pero para lo que yo necesitaba de poder vender o poder pichar un proyecto sobre la historia del Papa me venía fantástico estaba en Roma los tenía todos ahí Virginia ¿cómo estás? nos vimos disculpame MIPCON que no nos fuimos a ver y ahí te sentás entonces esa también es una tarea nuestra de saber cuál es la escala y a qué mercado podemos asistir para capitalizar nuestro nuestros proyectos ¿no? vale Virginia muchas gracias no gracias a ti espero verlo espero verte pronto en algún mercado sí seguro que sí nos vamos a cruzar ahora va a ser incluso más fácil seguramente seguramente Víctor muchas gracias por tu pregunta y a Virginia por la respuesta ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o quiera proponer alguna opinión también? estamos por aquí abiertos a la conversación quienes quieran contarnos también sus experiencias y hacerle preguntas a Virginia son bienvenidas Agna Cinema levantó la mano Virginia ¿cómo estás? yo soy Mauricio Montes hola Mauricio ¿cómo estás? sí mira bien gracias yo tengo un proyecto aquí con Paz que se llama Aurejas es un proyecto que está en desarrollo y nuestro proyecto acaba de ser seleccionado para la sección solo serie de Ventana Sur entonces quería como sé que yo nunca he ido a Ventana Sur quería ver si me podías como dar recomendaciones para ese mercado de hecho todavía no sé si pueda ir presencialmente aprovecho el espacio para poder ir a esos mercados presencialmente de acuerdo a lo que estamos hablando pero quería saber si puedes darte algunas recomendaciones específicamente para ese mercado de Ventana Sur mira ok te cuento como es Ventana Sur en general todos los mercados son bien específicos mercados que son de televisión y mercados de cine Ventana Sur la ventaja y desventaja que tiene es que como es una sola de cine en Argentina se juntan absolutamente todas las industrias la de televisión la de cine la de animación y documentales eso la hace más ecléctica pero a la vez también como más colorida y más entretenida ¿por qué? porque siempre acá la mayoría entiendo que son de televisión pero yo que también vengo de trabajar en proyectos de cine también tenés como ese estilo más creativo más como de talento de director productor ¿no? menos industria digamos entonces eso también es una ventaja yo cada vez que puedo lo recomiendo Ventana Sur especialmente por el profile de los productores que vinieron yo digamos te podés encontrar con los más top de todas las plataformas más y participás si estás seleccionado Ventana Sur te organiza reuniones one to one con cada uno tenés cada diez minutos una reunión con Amazon una reunión con Netflix una reunión con Warner una reunión con HBO todo en el recurso de un día es un acceso que muy pocos mercados te pueden dar porque es más chico pero bueno como todos quienes están en Buenos Aires en la época que no había COVID en diciembre era fabuloso y si vos invitás a un player tiene que a los que son seleccionados los tiene que sí o sí atender y después eso por el lado del acceso a los players te recomiendo que si podés venir y te dan la opción de pichar directamente a los players lo tomes porque realmente tenés a las personas que son los decision makers o los asistentes de esas personas inclusive a mí me pasó de pichar un proyecto para Disney estaba un equipo completo de Disney escuchándome con algunos con algunas personas más junior pero también la ventaja cuando cuando vos le pichás a una persona más junior que esa persona te va a develar más cosas que una persona más experimentada entonces te vas a enterar como del look and feel te van a dar más seguimiento y bueno y esto de empezar a tener una relación con ellos porque vos lo que tenés es vos te reunís con uno pero mañana ese uno se fue entonces vos lo que tenés que tener es el acceso al equipo y que te conozcan a vos como productor y poder lograr y que sepan que vos llevas esta característica de proyecto después otra cosa muy buena que para mí tiene Ventana Sur y el resto de los mercados es la interacción con colegas vos aprendés muchísimo de tus pares porque uno se va siempre nivelando para arriba porque está con personas que son mejores que uno por lo menos yo lo tomo así de tener la posibilidad de estar con otros productores y otros creativos y guionistas que hicieron grandes proyectos y que también detectan tu talento detectan como vos podés complementar en algo que ellos no tienen y te suman y eso lo lográs interactuando compartiendo el proyecto que tenés y compartiendo en este lugar más informal tus expectativas porque a lo mejor hay un proyecto que vos no lo tenés terminado pero de repente te pones a hablar con alguien que tiene algo parecido y encontrás una futura colaboración fundamental yo creo que es un lugar súper nutritivo a todos los que puedan asistir a festivales de cines mercados festivales documentales semanas de películas y poder estar en las charlas poder interactuar estamos todos aprendiendo de todos estamos todos como subiendo y yo aquí acá y pasado mañana estoy contratada por una compañía y después por un festival o haciendo todo lo cual proyecto y me acuerdo que vos tenés ese talento que esta gran compañía está necesitando y digo ¿por qué no lo llamamos? mira lo conocí en un seminario cuando di una charla para Colombia para los productores colombianos y me parece que esta persona puede colaborar y potenciar nuestro proyecto así es como se va armando el network acá lo más importante es como cultivar ese network con complazar digamos ¿no? con alegría con suena suena trillado pero realmente cuando uno disfruta de a mí por lo menos cuando me ponen enfrente de un equipo y estoy picheando un proyecto en el cual estoy enamorada realmente es como que me siento un pez en el agua y no y después me han convocado no por ese proyecto también por ese proyecto pero digo no por ese sino me dijeron Virginia mira te llamó porque en realidad nos acordamos de que vos tenías que nos comentaste tal o cual proyecto sí lo que sí les digo es largo el camino ¿no? estoy resumiendo 15, 20 años de estar recorriendo los mercados internacionales y tener paciencia y confiar en tu instinto y si a vos hay algún mercado que te late que vos digas no la verdad que estuve tomate el trabajo también como de explorarlo lo que tiene Ventana Sur también como también les comento todos los mercados en los que ustedes participan después de que de que pagan el fee ustedes tienen acceso virtualmente esto ya estaba de antes ¿no? pero bueno ahora parece que todos lo han descubierto yo ya lo tengo de antes porque en mis épocas más junior me dediqué durante 8 años a representar a Polka de Argentina que es una productora importante de acá y le vendía todos los formatos y platas en el mundo entonces para armar las reuniones ¿qué hacía? había un montón de gente que yo no conocía entonces entraba al site de Mipcom o al site de Natpe y uno por uno hacía un mail personalizado después que me había hecho el stalker con las gafas y chequeando quién es la persona diciéndole dos o tres palabras claves de por qué quería reunirme con esa persona entonces si ustedes también empiezan a mandar esos mails spam ¿viste? que es copy-paste la persona también registra y no conectan eso mismo que queremos transmitir en persona hay que el gran desafío que tenemos hoy es poder transmitirlo en en mails en videos en presentaciones es un desafío porque estamos todos saturados pero estamos hablando con escritores con lo cual confío en que van a encontrar las palabras esas palabras claves para lograr que el otro que el otro sepa que ustedes se tomaron el trabajo de de entender y volviendo a lo tuyo de Ventana Sur se los recomiendo porque está todo y otra cosa muy buena que tiene Ventana Sur que otros mercados no tienen es que es todo en un mismo lugar entonces eso te facilita muchísimo el cruzarte estás en la cafetería y y te cruzas con tal productor y con tal y con tal y y está buenísimo en en Mipcon o en Natpe que es en Miami está como en todo South Beach hasta que te encontrás con alguien bueno es más difícil ¿no? pero hay que aprovechar esos lugares pequeños y están surgiendo un montón de comunidades y de nuevos mercados especializados y yo creo que hay que aprovecharlos así que te espero en monos a los André vale claro que sí muchas gracias no gracias a ti mucha suerte y felicitaciones gracias bueno a a a quienes a quienes están representando a Agna gracias por la pregunta entonces tenemos una pregunta por acá de Felipe Cano entonces adelante Felipe hola buenos días mucho gusto buenos días ¿cómo estás? bien muchas gracias saludos a todos también nada tengo como la siguiente pregunta una un poquito más compleja y una súper sencilla la compleja tiene que ver la compleja tiene que ver frente a la digamos que uno como creador sin necesidad de hacer una casa productora sino simplemente como creador si tiene el contacto directo con la plataforma pues podría presentar directamente sin estar attached a ninguna casa productora ¿verdad? pero lo que siento yo y la sensación que he tenido que he estado en diferentes mercados y en este proceso de development con las plataformas veo que a las productoras como tal digamos si tú tienes un proyecto y eres una casa productora que no ha hecho ningún proyecto para plataforma casi todas las las plataformas tienen sus aliados ya en términos de producción en las diferentes regiones en Colombia creo que están muy identificados y muy concretos además quienes están casi casados con quién vale la pena entonces aliarse con esas personas que crees que van a tener éxito frente a ese cliente potencial y no presentarte como casa productora independiente porque seguramente es más fácil la entrada a través de esa casa productora y qué tipo de deals digamos recomiendas cuando uno vaya a Tach a mostrarle ese proyecto a su casa productora qué tipo además porque ahorita estamos viendo digamos la carpeta de presentación o el pitch deck para presentarle al cliente directamente ¿no? pero cuando eres creador y vas a irte a a a liarte con una casa productora hasta dónde le entregas información de la que tienes ¿verdad? y si estudias esa casa productora qué que deals ha tenido con ese con ese cliente potencial porque digamos según mi experiencia sé que Disney tiene como dos o tres acá en Colombia y tal vez se la llevas a una de las grandes que están llevando proyectos de plataforma pero Disney no suele trabajar con esa con esa casa productora entonces entendiendo la naturaleza de tu proyecto y entendiendo la potencialidad que tiene frente a ciertos clientes ¿búscas estratégicamente eso? ¿o es mejor tratar de entrar a los mercados y como creador y casa productora independiente en esos mercados tratar de llegar al cliente final? esa es la compleja y la sencilla es ¿cómo cómo ves? porque también he visto que en estos casos funciona en unos casos y en otros casos no tener el desarrollo del proyecto me refiero al contenido final del proyecto tanto capítulo piloto como los capítulos escritos esperar a tener todo ese proceso de escritura en mi experiencia creo que no es necesario tener la serie escrita para presentarla pero sí me surge una pregunta frente al capítulo piloto algunas veces ellos quieren entrar en ese verlo contigo en esa escritura desde el minuto cero y algunas veces no sé si es bueno tenerlo debajo del brazo para que cuando ellos quieran leerlo ¿sabes? ya tengas algo así no sea la versión definitiva claro bueno mira primero te arranco por la simple que no es tan simple pero fundamental cuando armamos un proyecto que no lo presentemos no significa que ya no esté escrito el piloto y el desarrollo completo eso hay que tenerlo pero ¿por qué? porque es el núcleo del proyecto vos lo necesitas porque eso va a sufrir un nivel de transformación en el tiempo enorme entonces una cosa es lo que vos lanzás el anzuelo nosotros el pitching es el anzuelo para captar pero vos tenés que tener el producto el producto tiene que estar escrito el que te dice no lo escribís después con ellos lo vas a reescribir con ellos pero vos tu idea la tenés que tener bajada escrita desarrollada bien mal regular porque si no no tenés producto para vender vos estás haciendo un trailer estás mandando un pitching estás tratando de conseguir algo y no tenés el producto y yo te aseguro cuando te dicen de repente hay uno que te dice me mandás todo lo que tenés nos reinteresa no tenés nada escrito no tenés forma de escribirlo porque los los desarrollos creativos llevan mucho tiempo de maduración esto es te lleva vos vas cambiando de repente te viste dormiste te levantaste y soñaste algo que decís no para esto en realidad era así este personaje y cambiaste completamente toda una línea del proyecto eso para mí yo solamente me concentré en la parte del pitching porque sé que toda la parte de guión la van a ver con especialistas de guión pero digo como consejo tengan todo totalmente desarrollado escritos los capítulos escritos después no lo vas a escribir una vez lo vas a escribir tres, cuatro veces hasta que llegue al nivel industrial porque esto es de nivel creativo a nivel industrial el gap que hay es enorme y acá engancho con la pregunta que vos hacés todos debemos ubicarnos en qué escala estamos ¿no? entonces el landscape de esto que vos comentabas que es muy cierto los grandes los grandes players se alinean con grandes productoras porque quieren una certificación de que el proyecto creativo se va a producir no porque las ideas de esas productoras sean más creativas que las tuyas entonces tu inteligencia y tu estrategia debe ser empezar a vincularte industrialmente con talentos que te lleven a ese lugar vos podés mantener yo sigo manteniendo mi productora pequeña boutique pero sin embargo estoy aliada con grandes productores ¿por qué? porque fui escalando y les cuento un caso concreto para que para que vean cómo cómo es esta este escalar digamos escalar un proyecto en el hace como 10 años más o menos sí 10 años yo desarrollé un reality de perfumes que llevé a MIPCOM yo representaba a Polka en un montón de proyectos y a la vez tenía mis proyectos originales que nadie creía nadie nada lo llevé a MIPCOM fui a una empresa americana en donde había un ejecutivo argentino que pensé que me iba a recibir de la mejor forma empecé a pichar y me dijo mira la verdad no me vas a perder el tiempo esto me parece un delirio sinceramente nunca escuché una cosa out of place como esta yo me quedé petrificada porque digo cómo me equivoqué porque bueno cuando tenés estas interacciones con Big Producers te quedás cuando son así como tan directos me dijo la verdad no me interesa no me vas a perder el tiempo le dije mira perfecto terminamos la reunión acá te agradezco los 5 minutos de los 30 me des 25 en algún momento nos cruzaremos con esos 25 minutos pero igual te agradezco que me has dicho que no me quedé mal pero dije yo confío en este proyecto sé que el 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 olfato es un es uno de los sentidos más intensos y fui a una productora americana que en ese momento no sabía sabía quiénes eran los había investigado pero no eran de de gran envergadura empecé a picharlo es a contar todo el que estaba me captó al toque me dijo Virginia por favor este proyecto si podés en el mercado no lo pichés más vamos a firmar con vos un contrato o sea a mí hacia una hora me habían sacado casi tipo a patadas no sé cómo se dice en colombiano en argentino es a patadas del stand tipo no vengas con esta locura estamos hablando de proyectos non scripted en donde la creatividad es mucho más intensa que quizás un scripted esa productora era Mar Burnett Mar Burnett es el productor número uno de Estados Unidos yo productora boutique de Argentina logré estar a partir a partir de ese deal cuatro años aprendiendo lo que es un development y teniendo un contrato con una gran productora de Estados Unidos entonces por eso te digo es muy importante cómo vos vas haciendo este approach ahora el landscape de ahora es lograr estas alianzas con personas que a vos eleven tu productora vos a lo mejor como productor querés encontrar el director ese que ya trabajó en Netflix o que ya trabajó en Amazon entonces él es el que se va a interesar en tu proyecto creativo y te va a decir Felipe oye me interesa me late quiero o una actriz o otro productor también porque también acá hay que saber hacer las alianzas con otros productores no creer que solo podemos ¿por qué? porque financieramente es tan grande lo que se está poniendo en juego para cada uno de estos players que ya no admiten una sola productora y si ustedes también ven son mega productoras ¿no? que empezaron más chicas pero ahora tienen otro entonces creo que es usar tu inteligencia para lograr esas alianzas y ir afianzándote hacia ese objetivo que vos querés lograr digo en la parte compleja empezá a buscar y bueno querés llegar a Disney o querés llegar a Amazon o querés llegar a Netflix o querés llegar a Fox o a quien fuera fíjate con quienes trabajan pero no con quienes trabajan a nivel producción ¿quiénes son los talentos? ah mira este director estará sin trabajo ojo a lo mejor me puedo aliar con él y él me va a llevar porque el player el streaming confía en este director también o en este productor entonces es como que lo vas armando ¿no? y volviendo al tema el guión tenelo completamente escrito porque lo vas a escribir tantas veces que te vas a saber la historia de memoria jamás vayan a pichar un proyecto yo les cuento esto unscripted yo tenía del capítulo 1 al 13 de memoria súper definido qué pasaba cómo por eso también logré el deal me hicieron tipo en 15 minutos ir de arriba abajo o sea meterte tipo como si fuera un repechaje de preguntas y dijeron a esta persona lo tiene en su cabeza totalmente claro necesitamos creativamente te ponemos un equipo y te empezamos a extraer y a transformar este proyecto bueno después de los 4 años igual en Estados Unidos por suerte en el development seguís teniendo muy buen deal económico con lo cual en el proceso aprendés y seguís facturando a diferencia de en Latinoamérica que es más difícil que ocurra entonces son procesos que te hacen crecer muchísimo y que entendés cómo crece el desarrollo esto es vos estás vos venís con una semillita esa semillita la tenés que hacer germinar no la podés llevar la semillita sola al player porque el streaming no tiene tiempo de ver la germina vos la tenés que mandar che mira ya creció quiero ver dónde la voy a sembrar pero si vos vas solo con la semilla no tenemos tiempo o sea no no está todo en otra velocidad eso no significa de que vos como productor independiente no tengas el mismo nivel de oportunidad porque hoy todos los streamers están buscando the next big hit entonces no saben por dónde va a venir pero depende de vos encontrar ese camino vos lo tenés que facilitar entonces ahí es con quiénes te vas uniendo y también otra de las cosas fundamentales en nuestra industria hay mucho deal de palabra honremos nuestra palabra cuidemos porque eso también en los años es con quiénes te vinculás y con quiénes no y te van a empezar a convocar los que están en tu misma vibra porque sabemos porque yo creo que también a los productores independientes lo que nos pasa es que tengo miedo de contárselo una más grande y que me robe la idea cuando vos estás con equipos profesionales eso no ocurre ¿por qué? porque ellos también están buscando proyectos creativos como vos porque no tienen el tiempo de ponerse en primer plano al ver una historia porque están con tres o cuatro proyectos entonces necesitan personas súper creativas para que ya vayan con eso germinado entonces creo que ahí es es buscar ese camino ¿no? espero haberte contestado la simple y la compleja Felipe lo mejor posible sí, sí, sí Virginia perfecto yo lo que pasa es que me he encontrado con diferentes cosas cuando sabes cuando por ejemplo yo hice una biblia para propagating de un proyecto que ellos me daban a touch como showrunner y director y ellos propagating content pues que es de Ben Silverman ¿sabes? y y y ellos no no quisieron escribir nada entonces yo ahí quedé un poco como ¿sabes? entre los pitch entre las plataformas cuando las plataformas les pedían eso ellos les decían no, no, la idea es que lo desarrollemos juntos y tal y por eso me pareció extraño en ese caso ¿sabes? porque estos eran como unos players grandes enfrentándose entre ellos y yo estaba acostumbrado un poco a tengamos por lo menos la biblia muy clara el piloto escrito y lo demás como proyectado un poco por lo menos escaleteado ¿sabes? para ese momento y esa instancia entonces eso me dejó un poco como como ¿ve? tan raro que entre entre americanos digamos se hablen de esa manera ¿no? sí, no el tema de los americanos es que también cuando cuando un creativo tiene el leverage o sea tiene ya el poder ya demostró en su carrera que hizo tal proyecto tal otro a lo mejor no estaba conocido pero entre ellos se conocen todos te dejan pichear concept pero ya tenés que haberte ganado ese lugar si no si arrancamos desde abajo y bueno hay que hacer toda la tarea completa y a lo mejor no te lo piden pero vos igual lo tenés que tener porque vos tenés que tener el sustento de tu proyecto y después cuando todos empiezan a tirar sus ideas creativas vos tener desde dónde estás planteando la historia igual el juego americano es como otras ligas y es todo más vertiginoso me parece que si nosotros bajamos a tierra en Latinoamérica es más como pico y pala ¿no? es como más trabajo pero más real y lo otro también es un ego trip fantástico que el que lo pueda hacer que lo haga y si de pronto les acercan la nave para subirse a ese trip háganlo porque es fantástico pero sí te hacen el late dropping viste que te empiezan a tirar nombres de super estrellas y vos te quedás ahí tipo bueno ok te sigo pero los que son a nivel industria se manejan son muy concretos en cuál es tu capacidad en qué vas a participar hasta dónde llega tu acción o sea no vas a tener y cuando ves que no está ese espíritu industria profesional run viste decirnos mira paz y seguimos ¿no? es muy importante saber decir que no y cuando ven que no funciona o que no que no cierra con cómo ustedes se están encarando podés decir que no y seguir siempre van a surgir nuevas oportunidades bueno gracias Felipe por tu pregunta y a Virginia pues por responder con tanto detalle tenemos todavía tiempo para más preguntas si quieren hacerlas esta es la oportunidad contarnos también experiencias relacionadas con el tema nos nutre y nos ayuda pues a construir este aprendizaje bueno Virginia creo que no hay más preguntas por ahora estás por allí me sigues veo la tu pantalla congelada entonces no sé si estás por allí tienes el micrófono desactivado activalo nuevamente por favor ahí no me conecto por el teléfono porque en Buenos Aires evidentemente la conexión falla hola ¿me escuchan? hola sí te estamos escuchando la conexión falla y entonces me conecto por el teléfono por eso si lo ven así como más movido es que estoy por acá vale no te preocupes tenemos dos manitas levantadas el primero es Alex Rodríguez y luego le damos la palabra nuevamente a Felipe Tello entonces Alex hola muchas gracias por la por este taller quería preguntar solamente sobre el contenido de esta de esta clase cierto de esta el material documental lo tenemos lo como tenemos acceso a él era solamente eso muchas gracias no gracias a ti yo voy a compartirle al equipo a Magdalena y a María todas las presentaciones y lo cuentan a él igual tengo entendido que luego de esto nosotros tenemos como un one to one en donde ahí sí yo voy a poder ver los pitchs que ustedes van a preparar y poder corregirlos y poder interactuar concretamente con el material ¿no? pero sí va a estar todo disponible y van a lo que les mostré de Fargo de Stranger Things tengo tengo un par más también que se los voy a compartir están en inglés pero es para que vean cómo arranca el de Lost un proyecto y poder poder leerlo tranquilos y ver que está muy bien elegido cada una de las oraciones y que hay una hay una economía en cuanto a la potencia de cómo disparan el contenido impresionante en efecto Virginia nosotros vamos a recopilar el material que estamos pues teniendo la oportunidad de compartir en estos talleres y se los vamos a enviar a quienes hayan asistido por supuesto para que puedan tener acceso a este material que tú nos has compartido por correo electrónico ¿vale? entonces Alex para que también lo tenga allí presente claro que sí Joana vamos a estar compartiéndoles el material por correo electrónico el que Virginia nos haga llegar también Felipe te damos la palabra gracias hola un gusto gracias Virginia un gusto todos los asistentes ante todo yo soy Felipe Tello de Casa Rodante creo que el anterior Felipe era Cano ¿cierto? Sí vale vale no solamente primero quiero ofrecer disculpas porque yo llegué me enganché tarde o sea que les agradecería enormemente primero tenerla poder tener acceso a la grabación de la charla pero y por eso hago una pregunta que si ya se contestó también me disculpo es lo siguiente en el caso mío yo soy una productora chiquití pues una productora que somos básicamente mi celular viejo y yo entonces una cosa mínima y la serie que yo tengo que fue ganadora el año pasado para Mintic es una serie no es una miniserie es una serie que está pensada para 30 capítulos de los cuales están o sea 5 temporadas cada una de 6 capítulos y la primera temporada está ya la pudimos producir gracias a Mintic la pregunta es en esa búsqueda en esa lucha por presentar el material sabiendo que incluso como tú dices no solamente pueden cambiar pueden modificar muchas cosas en aras obviamente de un objetivo comercial sabiendo que se pueden cambiar muchas cosas que uno no quisiera que se cambiaran probablemente qué tan positivo o negativo es el hecho de que uno presente los 6 capítulos que tenemos nosotros que son 6 capítulos de una hora ya producidos sabiendo que incluso se puede se puede comprar la idea pero no la producción por ejemplo está clarísimo no el hecho de que vos ya tengas 6 capítulos producidos habla muy bien de tu capacidad porque lograste llevarlo a la realidad acá hay dos caminos vos podés buscar coprojetores para las segundas temporadas o tomar la primera temporada como ejemplo y como formato para luego hacer una nueva versión a nivel internacional esto lo utilizan mucho los americanos por ejemplo los americanos todos los proyectos que yo les he vendido de formato ellos tomaban el programa de acá como si fuera un piloto ellos lo tomaban como bueno todo lo que se hizo en latinoamérica porque para ellos viste es lo mismo como que ven todo el continente unido como un bloque entonces ellos lo tomaban como un ensayo a vos también te puede servir eso como lo quiero escalar esta es la versión que yo hice para el mercado local de Colombia pero yo no quiero llegar a latinoamérica lo quiero volver a hacer suponiendo que vos lo quieras llevar a Netflix o Amazon o alguna de las plataformas a Space o lo que fuera o podés decir no, ¿sabes qué? quiero Direct TV te quiero vender la primera temporada y quiero que me ayudes a producir en tanto en este porcentaje lo que me falta o sea son modelos de explotación que se tienen que que ver perdón de acuerdo a cada caso y también a lo que vos o sea hay que manejar mucho como el nivel de realidad ¿no? de ver qué te devuelven si a vos te devuelven que lo que vos tenés filmado es potable está bien gusta decís no, la verdad voy a ir por la segunda y si a vos te devuelven no, la idea está buena pero o sea tenés que lograr esa honestidad por parte de de los que vas a picharle ¿no? tomarlo bueno mira yo la verdad que esto lo hice para versión local y ahora quiero hacer la versión internacional entonces vos tenés como un coproductor que es esa primera versión y decís bueno ok vamos a usarla más intensa es como subirlo porque obviamente que a nivel presupuesto no es lo mismo hacer una serie de 10 mil dólares el capítulo que de 230 mil lo de 180 mil para vos como director como productor y demás entonces yo exploraría las dos opciones a ver qué te devuelve me hable vos a escucharlo y a no tener miedo a que a que te digan quizás cosas que no tenés muchas ganas de recibir en el sentido que viste cuando haces algo y te dicen no, obvio si lo estás viendo para que si me estás comparando con un capítulo de 250 mil dólares y mira yo lo hice con 8 mil obviamente en tu cabeza de productor tiene que estar esa variable pero es como lo quieras escalar o a lo mejor si no lo quiero lo quiero dejar en esta escala quiero que sea un experimento e iré por otro proyecto para esta escala mayor porque también sirve eso aporte claro pero tenés un gran mérito de haber logrado producirlo o sea valoren también sus méritos es importantísimo porque no vale que bueno pues espero que nos veamos en los ejercicios de pitch por supuesto con mucho gusto seguramente en un mes vamos ahí vale que bien que bien un abrazo a todos y muchas gracias y que haya buena salud igualmente para ti gracias muchas gracias Felipe bueno tenemos unos minutos más porque vamos hasta las 10 y Alex Rodríguez tiene la mano levantada entonces Alex adelante muchas gracias bueno habla un poco lo que lo que Virginia acaba de decir sobre el tema de de las series que se toman como piloto como como para para volverlas a hacer hay algo muy importante que creo que y ponerlo sobre la mesa es una conversación que tienes sobre la mesa es que el tema de los derechos cuando se produce con el recurso público porque es que si bien es cierto que el Mintic cuando uno se gana una convocatoria se gana se conserva los derechos patrimoniales de la obra no necesariamente esto está pasando con los canales regionales o no está muy claro y con los y pese a que pueden ser ideas muy buenas no está muy claro si esa conservación de los derechos patrimoniales para luego llevar estas estas ideas y presentarlas para volverlas a hacer pero hacerlas con con el capital de de un de una plataforma entonces si es chévere de pronto quería dejar eso sobre sobre la mesa para para conseguir no sé no sé si este sea el espacio creo que no pero pero aprovecho la oportunidad para exponerlo muchas gracias no pero te doy un ejemplo Alex un gusto vos podés proponerle que participen en un porcentaje y después de como no devolver sino seguir la participación no no excluirlo acá en Argentina también hay mucha participación de de productor público digamos de del Inca y se asocian entonces vos lo que decís es mirá la verdad yo necesito un derecho para porque tengo un compromiso ya con tal y la plataforma en general después te lo respeta digamos después que hace el proceso de explotación vuelve pero es todo un tema de negociación o sea no creo que haya está todo muy permeable para que las cosas sucedan entonces tenés que ir punto por punto para evaluarlo pero está bueno plantearlo cuando son organismos estatales o o fundaciones o lo que fuera respetar los derechos y las obligaciones adquiridas ¿no? y honrarlo es lo que te digo ¿no? de de poder devolver eso que uno fue recibiendo sí sí claro sino digo como sabemos que probablemente son varios los negocios que se desprenden de una oportunidad de estas que uno es el derecho a la explotación de lo que llamamos la lata ¿cierto? del producto terminado y otro es el derecho del formato entonces sobre el formato es donde no están muy claras las condiciones a veces con los canales regionales con el Mintic sí está muy claro eso es algo que sería chévere conversar justamente para estimular el desarrollo de la industria perfecto sí yo creo que cuanto más libertad tengas de lo que es la explotación del formato mejor te doy un ejemplo yo vendí la serie mujeres asesinas en 17 países una serie argentina que en Colombia fue emitida vendida la versión original en Estados Unidos bueno en Ecuador en Chile en un montón de países europeos en Rusia y fueron todas versiones completamente adaptadas al mercado local de una empresa de una empresa de un formato argentino entonces hay que empaquetarlo buscar la fórmula para que para que ocurra y el interés por supuesto mil gracias a Virginia bueno entonces creo que no hay otras manitos levantadas por acá no sé si hayan más preguntas tenemos como una última oportunidad para otra preguntica bueno parece que no entonces Virginia a ti te agradecemos enormemente este tiempo todo tu conocimiento compartido la disposición por supuesto y el contenido que nos has entregado hoy a quienes asistieron a este taller de formación muchísimas gracias también esperamos entonces poderles compartir el material que se ofreció hoy en este contenido les estaremos entonces anunciando o informando en caso de que sea posible que tengamos la presentación publicada en el sitio web de Mintic esto pues se los estaremos confirmando cuando cuando lo tengamos pues más cuando tengamos mayor claridad al respecto y a quienes se conectaron muchísimas gracias recuerden estar muy atentos a sus correos electrónicos también a la bandeja de spam en caso de que de que no le de que a a ustedes o a otros que ustedes conozcan no les haya llegado esta invitación para que estén también muy pendientes de la agenda que tenemos de formación entonces Virginia muchísimas gracias pues por por tu tiempo tu conocimiento y tu disposición para este taller bueno muchas gracias Magdalena quiero agradecer a todo el equipo y espero verlos pronto en talleres en las tutorías así que les doy mucha suerte y a trabajar vale muchas gracias gracias a todos y hasta pronto bueno adiós muchas gracias muchas gracias muchas gracias nos vemos pronto nos vemos un saludo a todos muchas gracias 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 muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes chicos nos vemos prontito gracias